Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Transport Fever 2, vamos a seguir avanzando en el día de hoy, quiero terminar de unir básicamente casi casi todas las puntas de la isla, quiero volver desde esta fábrica de mercancías hacia la ciudad de Fontana utilizando nuestra línea principal que ya va viniendo por aquí, he estado fuera de cámara cambiando las vías, poniéndolas de alta velocidad, vemos como toda la red ya es de alta velocidad, salvo alguna pequeña zona y esto es lo que os digo, es que es super sufrido, las herramientas para mi gusto no están bien optimizadas, porque tienes que andar clicando, el juego se laguea un montón, cuando pillas una herramienta y estás haciendo algo, veis, pega unos tirones horribles y luego tienes que ir cambiando pequeños segmentos todo el rato y desde luego no se hace nada nada cómodo, por ejemplo me gustaría poderlo cambiar por líneas, en plan selecciono una línea y lo cambio, luego a lo mejor me decís, rapela se puede hacer, pues yo no lo he encontrado la opción, la verdad sinceramente debería estar bastante asequilio, bastante fácil, pero si yo pudiese cambiar una línea entera me aseguraría de que no hay ningún tramo que por ejemplo no tiene una cosa tan importante como catenaria, veis, esto de aquí no tiene catenaria con lo cual tenemos que acercarnos y ponerle catenaria tanto a las estaciones como a las propias vías, veis, otro segmento que se nos queda por ahí, no sé exactamente de qué forma las pintan y cómo lo hace de todas, bueno, de qué forma lo hace realmente, no tengo ni idea, pero bueno, pues eso, veis, cuando esta herramienta seleccionada va a unos tirones tremendos, lo cual es bastante incómodo, aquí en esta línea tampoco tenemos catenaria, aunque no importa porque no va a ser un tren eléctrico por ahora, pero cuando lo sea, pues bien que nos hará falta y sería muy buena cosa tenerlo por ahí, en fin, tenemos por ahora zonas de espera o apartaderos digamos hasta este punto, tenemos otra por aquí, lo que tenemos que ir haciendo ahora sería pues básicamente planteando a ver estas señales están todas de entrada hacia esta zona de aquí, con lo cual esta vía es de doble sentido, esta de aquí también sería de doble sentido, lo que queremos hacer ahora mismo es una línea de ferrocarril que venga desde aquí porque ya estamos trayendo algo de material, de hecho si vamos aquí vemos como hemos traído pues un poquito de esto, no ha salido exactamente, vamos a ver si estamos produciéndolo, con lo cual en algún momento habrá llegado, pero me falta un tren haciendo esa línea, a ver que línea sería exactamente esa de ahí, va a estar un poquito complicado encontrarlo, la 16 sería la 14 ¿verdad? vamos a verlo exactamente, la 14 no, no puede ser la 14, de hecho parece ser que no hay ninguna línea trayendo desde aquí el material hasta allí porque no veo absolutamente ningún tren seteado ni ninguna línea aparte que esté entrando más allá de esta número 2, con lo cual tenemos que crear yo creo que una para descarga y otra para carga, para que el tren no tenga que esperar mucho tiempo, sea lo idóneo la verdad sinceramente, con lo cual vamos a clicarlo primero en el edificio, vamos a configurarlo ampliándolo un pelín, poniendo varias plataformas, vías, en principio, bueno tenemos que poner otra vía más, pero vamos a colocar una plataforma más de carga, esta es la de mercancías, esta es la de pasajeros, ojo, no, esta es la de cargo, vale, perfecto, pues vamos a colocar por aquí otra plataforma extra y ponemos una vía, aunque podemos poner la plataforma en el otro lado de las vías juntas, la verdad, quizás sea más estético, de hecho sea bastante más estético, vamos a hacerlo así, va a que no nos cuesta nada no sé, para mi gusto las herramientas muy, muy, muy rudimentarias, muy rudimentarias y eso es algo pues que quiero decir, el juego mola mucho, está muy chulo, es entretenido, es divertido, me lo estoy, o sea, estoy entreteniendo mucho jugando con él y me parece que está bastante guay, pero no es un juego terminado ni de coña, o sea, o si está terminado es como que lástima, ¿no? que a medias os habéis quedado, vale, estamos a conectarla esta vía, de vuelta hacia esta otra, 300 km por hora nos permite la de alta velocidad, la red de alta velocidad, la lástima es que no tenemos trenes tan tan rápidos por ahora, entonces, bueno, va a estar un poquito muerto de asco, aquí tenemos una curva de 107, ¿cuál es el máximo de velocidad que puede tener este tramo? a ver si lo hacemos así a lo largo, 250, 215, el punto más lento, no está nada mal la verdad, sinceramente, vamos a poner aquí nuevas señales que ya se han modernizado, tenemos ahora señales eléctricas, lo cual, bueno, probablemente no supone ningún cambio, pero es una mejora más, porque estamos en agosto ya de 1931, bien, en principio, tenemos toda esta línea seteada, tenemos todas las paradas por ahí, vamos a crear lo primero, un tren que va a venir desde aquí hacia la zona baja, vamos a ir a nuestro depósito de trenes principal, que si no recuerdo mal, aparte del que pusimos por aquí, podemos utilizar el principal, que es este que está seteado aquí arriba, con lo cual creemos un nuevo tren, vamos a crear una nueva línea primero, de hecho, va a ser bastante más cómodo, nueva línea que va a venir desde aquí, a descargar hasta aquí y volver, debería hacerlo, eso es, por el tramo más corto, perfecto, vamos a cargar en el centro de Stanford, por supuestísimo, hasta arriba, y descargamos en la parte alta de Stanford, vale, genial, ahora compramos un tren, que este ya puede ser eléctrico, aunque creo que no es necesario, ni es tan interesante que sea eléctrico todavía, bueno, podemos ponerlo para verlo moverse, más que nada, aunque, como os digo, son muy, muy caros los trenes eléctricos, y además tiene una velocidad máxima de 120, pero los vagones nos siguen limitando un montón, esto es un pequeño, una pequeña locomotora, no muy importante, 100 kilómetros por hora, 3542 kilovatios, es una burrada de tren, pero imagino que será para ponerle como muchísimos vagones, ¿no? o algo así entiendo, 12 kilos, 120 por hora, pero está en la límite de 80, es lo malo, es que es lo que os digo, no nos interesa realmente poner muchas más potentes, quizá una de estas, ¿no? pero es demasiado para lo que estamos haciendo, una mica, dos o un 4 millones y pico, no es poco dinero, la velocidad máxima sigue siendo 80, pero como tenemos vagones de 80, y habría que cambiarlo con tren completo, pues nos da un poquito igual, que estamos moviendo hacia allí bajo, si no recuerdo mal, era, pues ya no lo recuerdo, sinceramente, era petróleo, creo que eran vagones cisterna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, van a ser suficientes, lo compramos, y espero que sea esto lo que estábamos requiriendo, ¿verdad? dime que sí, vamos a bajar, no, vamos a ver, ya lo hemos liado, has visto, vamos a ver, editemos este vehículo un momento, necesitamos el que mueva el vagón, que sea capaz de mover esto, que es este de aquí, vale, pues vamos a quitar estos de aquí, vale, lo que estamos haciendo es petróleo para hacer justamente esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vale, modificamos por menos 5.000, claro, porque casi no nos ha costado dinero, aquí estamos únicamente cambiando un pequeño seteo, y este viene hacia la línea 18, deberá salir del depósito en cuanto encuentre el camino libre, que va a ser pronto, espero, de hecho vamos a hacer otra cosa más, que dijiste en comentarios, que me parece interesante, pero que es hasta cierto punto problemática en el juego, que es líneas que conecten unas vías con otras, vamos a verlo, vamos a poner de hecho la pausa, vale, vamos a darle la vuelta a este, un segundito, y vamos a unir esto para que pueda salir del depósito en cualquier dirección posible, lo cual desde luego no es nada difícil, pero hay que tener un poco pues de cuidadillo al hacerlo, vale, podemos hacerlo por ejemplo por aquí, podemos hacerlo de hecho desde, ojo porque este punto está unido realmente aquí, lo que tenemos que hacer es esto, no se puede construir porque está demasiado cerca, me temo, o es demasiado largo, no, yo creo que es por el paso a nivel, que está justamente ahí, pues vamos a crearlo un poquito más atrás, por ejemplo, para que puedas unirte desde aquí hasta aquí, no se puede construir, que me estás contando, porque no es el tipo de guía que estamos utilizando, a ver cuál es el problema en esta zona, porque ahora mismo si me estás dejando loco, perdido, conflicto, conflicto, esta nos genera conflicto, bien, a ver, voy a comprobarlo otra vez, a ver si lo estoy haciendo mal, lo que está pasando entre esta vía y la otra, ahora sí, bien, es un tramo muy corto, de hecho podemos incluso hacer antes del paso a nivel, si no estoy yo calculando mal, justamente desde este punto que es donde se unen, conflicto, 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 vale, pues nada, conflictivo, entonces no, vamos a tener que ir aquí donde a él le parece un poquito mejor, que es en esta zona, no se puede construir porque estamos en mitad de la señal, esta entiendo, un poquito más atrás, entonces desde aquí hasta allí sí que nos dejarías, vale, guay, genial, lo que tenemos que hacer aquí es lo propio con esta otra, para que la gente pueda pues utilizar un depósito a otro según le convenga, eso sí, esto tiene que estar muy bien señalizado porque puede generar por supuesto pues colisiones, es lo que digo, son herramientas no muy, bueno, no muy fáciles de utilizar la verdad, sinceramente, este es el que va de vuelta, con lo cual este, ponemos una señal desde aquí, aquí si te quieres ir para arriba, ves es lo que te digo para ponerlo, la llevas chunga, este limitado por ahí, vamos a ver, este es el que va para arriba, tú saldrías de aquí, si quieres salir de este, pues salir de aquí, luego cursarte hacia allí, correcto, así que esto lo ponemos de aquí hacia arriba, vamos a ver si lo podemos conseguir poner, más o menos por ahí andaría, perfecto, y a la inversa, no debería haber ninguno porque no habrá ningún tren que quiera bajar de aquí, ya que este es de sentido único hacia arriba, aquí lo que tenemos que hacer es ponerlo justamente invertido respecto a aquel que es en esta, y si quieres puedes salir en este tramo en dirección contraria, lo incorporarte al otro, quitamos la pausa ahora, dejamos el tiempo correr, y este tren debería ser capaz de salir directamente, solo necesitamos que no haya un tren por ahí colándose, o por ejemplo, pues poner uno aquí de espera, pues este tren está a puntito de salir para que no nos lo comamos con otro, y aquí más de lo mismo, veis con la herramienta seleccionada es, va bastante bastante lento, aquí ponemos una señalización, para que este tren no se coma esa señal, aunque realmente tenemos la otra por ahí, perfecto, ahora sigue, bien, no me ha quedado muy claro ese, me ha amarrado ya un poco la verdad, sinceramente, ustedes a la vuelta, lo rotamos, vale, y saldrá, imagino que por aquí, hacia la parte baja, cruzará ese pequeño tramo de vía, y se unirá a la red principal, vamos a verlo, aquí deberíamos tener un semáforo ahora, si vamos a salir, para evitar colisiones, y ahora desde aquí cambiará de vía, o esperar a que se salga de ese segmento, en cuanto cruce este puntito de aquí, va a salir del tren, vamos a verlo, y este por supuesto, ah, no, creía que venía otro, no va a pasar nada, bien, vamos a poner entonces las señales que nos faltan, si queremos salir de vuelta, va a tener que haber una señal aquí, por supuesto, si queremos salir además, desde aquí, o entrar, desde aquí saldemos para allá, desde aquí vamos, incluso salir para arriba, y luego cruzarnos, verdad, pues aquí ponemos otra señalización, por si algún tren tiene que hacer eso, que sepan que se tienen que esperar, bien, vale, listo, perfecto, veis, cuando seleccionamos herramientas, el juego va bastante fluido, cuando clicamos en una herramienta, ya se va, se va de viaje, vamos a ver este tren, si ha hecho algún recorrido, ya todavía, bueno, veo material acumulándose, con lo cual, quiere decir que sí, que este tren ya, por lo menos ha hecho una carga y descarga, eso es maravilloso, de hecho, este es el que viene, no, es este, no sé que tren es, sinceramente, ¿dónde vas tú? Línea 17, sur de Stanford, bueno, línea 17, vamos a ver cuál es esa, me está perdiendo, línea 17 es, vamos a verla, vale, es esta larguísima que viene a por el material aquí arriba, perfecto, bueno, pues todo funcionando en regla, bien, vamos entonces a llegar hacia la ciudad de Fontana, ahora, sería lo interesante desde aquí, que lo tenemos bastante, bastante fácil, salvo, que tenemos que evitar, bueno, o tenemos, por ejemplo, podemos pasar por esta zona tranquilamente, porque creo que aquí solamente hay una línea, en principio, vamos a verlo, solamente, no llegan dos líneas, madre mía, una línea solo, más quisieros, podemos hacer una derivación de esta otra, creo, incluso de un poquito más atrás, una salida, y una línea nueva para llegar a la ciudad de Fontana y descargar ese material, necesitamos crear, por supuesto, una parada de mercancías, que tiene que suministrar a la, bueno, pues a la industria, precisamente, que son estos de aquí, si lo rotamos aquí, si lo vamos a poner una terminal, va a ser más sencillo, y quizá tenemos que romper una calle para llegar a todos, porque aquí, si lo ponemos, nos vamos a quedar un poquito cortos de alcance, bueno, alcanzaremos toda la industria, salvo esa pequeña parte de allí, vamos a borrar este tramo, creo que no va a pasar nada por borrar un pequeño huequecito, y de hecho, podemos ahora plantear la estación, justamente hacia aquí, encajada, y luego sacar una pequeña carretera que le siga en paralelo, salimos de aquí, ponemos una calle estrecha, de esta misma, no importa mucho, y unimos de aquí hasta allí, perfecto, y ahí tenemos una conexión con la parada, con lo cual esto estaría vinculado a toda la zona de la industria, de hecho, bien, genial, ahora tenemos que ir desde aquí hasta aquí, una ruta bastante, bastante corta, no requiere casi, casi, bueno, pues distancia, con lo cual partimos de aquí, aquí no va a tener que haber ningún, ningún apartadero, realmente, no va a ser necesario, vendríamos en paralelo hacia esta otra, quiero más o menos mantener cierto paralelismo con esta, a ver si lo conseguimos, y luego unirnos, ahí estamos, nos ceñimos a ella, y luego nos unimos, pues quizá en el mismo nodo va a ser una cosa un poco problemática, porque de hecho ya tenemos ahí uno haciendo una espera, es porque este está entrando ahora, necesitaríamos quizá un pequeño apartadero extra, creo que sí, creo que sería recomendable, la verdad, un pequeño apartadero extra por esta zona, para que los trenes no tengan que esperar demasiado, si es preciso, vale, desde aquí vamos de vuelta, hacia allí, genial, y configuramos la señalización también, obviamente, estaba hacia aquella parte, y estaba desde aquí, para que los trenes no salgan hacia aquel sentido, bien, genial, vale, ¿dónde conectamos ahora esta otra vía que va llegando? Pues da un poquito igual, a ver, la podemos unir directamente aquí del tirón, este está esperando para salir hasta que este limpie el tramo, vamos a ver en cuanto este deje ese tramo, va a poder salir ya, bien, van escalonados, pero van funcionando, Junkers 52, madre mía, avión mítico donde los haya, pues me gustaría bastante el tema de los aeropuertos, y este lo podemos tirar un poquito más adelante, mientras no coincida o no colisione con el apartadero, podemos tirarlo, por ejemplo, hacia aquí, donde haga snap, que snap es ahí justo, y de aquí unirnos de vuelta hacia acá, es una velocidad bastante lenta, de hecho podemos conectarnos a este punto, pero veis, no nos deja, esto es que es un poquito delicado, sinceramente, podemos tratar esto como un tramo de vía doble, realmente, claro, pero debemos de respetar ambos cruces, en ambos sentidos, eso es lo que no me gusta tanto, vamos a unir este de aquí hasta aquella parte, de vuelta, perfecto, ponemos su señalización correspondiente, que es obviamente uno en la salida de esta zona de aquí, no vas a salir si viene a dos trenes, pero entrar puedes entrar, bien, entonces ya podemos poner un tren, ahora sí, por fin, vamos a crearlo en este depósito, bueno, este es el terminal de Stanford, no, mejor este de aquí, vamos a crear un vehículo nuevo, que este va a ser el primer eléctrico que vamos a tener en nuestra floda, la Mil Class 2, vale, la compramos, 12 millones, José, una barbaridad, vamos a mover básicamente lo que son mercancías, esto no, porque son de 50 kilómetros por hora, mercancías será este, de 80 por hora, no es que vayan a correr mucho, sinceramente, pero bueno, vamos a poner unos cuantos, tal como 12 o algo así, 5, 6, otro más, un tren bien largo, ahí estamos, 19 kilos, madre mía, tiene que dar dinero esto ya, vamos a crear la línea ahora mismo, creamos la línea, evidentemente, línea nueva, va a ser desde aquí, es muy fácil crear la línea, eso se agradece, la verdad, pega una buena vuelta, será mucho más rápido ir por esta zona central, pero queremos aprovechar todo este tramo que ya es doble, y que de hecho terminará siendo doble por todas partes, en la parte alta de Stanford es mejor si cargamos hasta arriba, vale, y cargamos hasta arriba únicamente, dijiste que había una herramienta para deseleccionar todo, pero no la he encontrado todavía, sinceramente, carga completa toda, no, este es descarga, a ver, tenemos que deseleccionarlo a mano, no lo sé, no tengo muy claro, a ver, en principio no debería hacerlo, quiero decir, está claro lo que tiene que hacer, espero que no se confunda, vamos al almacén, seleccionamos el tren número 14, lo mandamos por la línea número 19, bien, debería partir enseguida y lo vemos salir del tirón, perfecto, y te vas para arriba cuando deberías ir para abajo, vas a ir primero a la zona de la ciudad, no me queda muy claro la verdad, está yendo al apartadero de Fontana, pero yo juraría que la primera orden que le hemos dado ir hacia esta zona de aquí, en fin, vamos a dejarlo correr y ya está, lo bueno es que como veis ya casi no emite ningún tipo de humos, un poquito solo, porque, bueno, son diesel al final, quiero decir, son diesel, van por catenaria, el humo de dónde es, no lo sé, están chulos los modelos, la verdad que sí, los modelos están muy chulos, lo malo son otras cosas, bueno, pues este que vaya recorriendo la zona es 80 kilómetros por hora, porque su velocidad máxima, así que no hay, bueno, pues no tenemos nada más que negociar por ahí, básicamente, y aquí estamos generando cajas, que es lo importante, está llegando material, vale, perfecto, bueno, listo eso, lo que podemos ir haciendo ahora es plantearnos en algún momento un aeropuerto me encantaría entre Stanford y Fontana, lo que pasa es que Fontana sigue siendo una ciudad pues muy pequeñita, tiene, ¿cuántos? población, exactamente, a ver, a ver, a ver, dónde tenemos esto, no me queda muy claro, 281 destinos, correcto, sí, vale, ¿cuántos tenemos exactamente? Ah, bueno, lo que van a crecer, este es el progreso que van a llevar, no me queda muy claro, la verdad, debería estudiarlo un poquito porque no tengo ni idea exactamente qué tal, cómo va a ir eso, en la zona de Stanford deberíamos tener bastante más gente, vale, pues eso, va a ir creciendo poquito a poco, a 327 residentes, lo tenemos arriba, ahí en Fontana hay 86, muy poquitos, la verdad, muy, muy pocos, deberíamos tenerle algo más de lo que piden, pero nos están pidiendo twerking de este, y el twerking, pues para hacer más, lo tenemos complicado, porque no hay forma, tenemos que traer recursos aquí, por ejemplo, o traerlos desde allí abajo, y es un auténtico desastre, o sea, esto, lo estamos llevando ahora mismo hacia aquella zona de allí, y no creo que estemos acumulando demasiado, sinceramente, vamos a ver cuánto estamos produciendo de esto, no creo que haya mucho acumulado en el almacén, a ver si podemos ver, mercancías, no me queda muy claro dónde tengo que verlo, sinceramente, es que es complejo, bajo mi punto de vista, 98 de 120, ok, entonces no tenemos suficientes ni de coña, 177 por hora la Pioneer Zephyr, ahora sí, tenemos ahí buenas locomotoras que podían dar las vueltas, pues vamos, a lo loco, o sea, me gustaría quizá plantear alguno de los que está acumulando un poquito de material, por ejemplo, aquí tenemos cierta cantidad acumulada en la línea número 9, pues vamos a revisar esa línea número 9, quién es el tren que está circulando por ella, de hecho, lo podemos ver aquí, línea número 9 es usted, este tren, vale, me encantaría mandarlo al almacén, pero claro, es que los vagones siguen estando limitados, no podemos, no podemos, no podemos, mala suerte, bueno, pues me gustaría plantear un aeropuerto ante Fontana y Stanford, lo que pasa es que va a ser pérdidas millonarias constantes, además, seguro, quizá para mover material incluso será más interesante, para llevar el material de aquí a esta zona de arriba, nos podría compensar más, la verdad, nos podría compensar más incluso, lo que pasa es que, primer tren eléctrico que ha llegado a destino, vale, lo único que ha llegado vacío y ahora tiene que dar toda la vuelta, pero venga, vale, me sirve eso, bueno, vamos a ver, un aeropuerto de carga, por ejemplo, para acá, no estamos generando tanto a mercancías ni de broma, producción 88 de 100, va a ser un desperdicio completo, con lo cual, vamos a intentar tirar por 9 pasajeros, ya os digo, aunque va a ser una cosa bastante innecesaria, y, bueno, pues poco funcional, Belup, ¿qué tal de habitantes? 197, sería más interesante, y Avilén tenemos ahora mismo 187, o sea, Fontana es ahora, pues la más triste, la ciudad más pobre que tenemos ahora mismo en el mapa, y quizá, por ejemplo, de Avilén a Stanford un aeropuerto puede ser una cosa interesante para plantear, vamos a verlo, a ver qué tal funciona el tema de transbordos también, va a ser un súper pequeño, vamos, un aeropuerto lo más chiquitito posible, vamos a hacer un transbordo, con lo cual, en principio, no debería estar encima de la ciudad, sino, de hecho, pues un pelín alejado, para que, bueno, pues no moleste demasiado a los residentes, quiero decir, también lo intentamos orientar a que no esté conectado con ninguna, vamos a ponerlo por aquí, para que pueda llegar el servicio de, bueno, pues por carretera, y esto va a ser una, bueno, pues es un dinero, claro, pero no importa, me gustaría muchísimo ponerlo en marcha, y ver qué tal funciona en el juego, porque es algo que me quedé con muchas ganas de ver en el anterior, podemos quizá incluso generar un poquito de combustible para esta gente, aunque lo de las herramientas va a estar chungo, y de hecho, pues para crecer les va a costar muchísimo tiempo, a ver el relieve que tal es por aquí, por la zona de Avilen, deberíamos tirar más bien orientar el aeropuerto hacia aquella parte, porque está bastante, bastante más planita, ¿le va a molestar un poco a esta gente? Pues sí, pero mala suerte, mira, aquí podemos generar con este bosque y este aserradero un poco de madera, y traerlo hacia acá, y quizá crear un poquito de, de tuercas, la verdad, en el futuro, no lo sé, vamos a verlo, por ahora me interesa más bien el tema este, que me apetece bastante, vamos a conectar esto con un sencillo, una sencilla carretera, no necesita mucho más, vamos a traer la recta, por ejemplo, por aquí detrás, perfecto, queda conectado, y luego vendríamos hasta aquí, y hacemos una calle, pues por lo menos que sea más o menos transitable para toda esta gente, deberíamos yo creo que mejorar esta, ¿qué menos? Uy, no sé si la cambió de aseteo, y no debería, aquí hemos puesto, bien, con tranvía, perfecto, carreras de autobuses, no, lo que quiero es cambiar esto, a una carretera normal y corriente, quiero decir, pues como está más bien, o sea, el objetivo sería ese, para mejorarlas, aquí, eso es, perfecto, bien, hemos quitado el tranvía, lo hemos dejado puesto, ¿verdad? Tiene toda la pinta, míralo, bueno, no pasa nada, de hecho, venimos en tranvía y lo probamos, a ver, es que para 100 personas me parece un poquito triste, pero bueno, mira, podemos intentarlo, ya que estamos, sería una buena cosa para probar, sinceramente, en fin, vamos a cambiar esto, vamos a dar una vuelta, pequeñita por la ciudad, quiero decir, deberíamos parar en dos zonas, y ya está, un par de paradas, y de vuelta al aeropuerto, o algo así del estilo, vale, y al aeropuerto, perfecto, como edificio, vamos a poner, vamos a ver la del tranvía, ajá, puede ser, puede ser incluso, yo creo que una de estas súper chiquitajas, ¿sabes? No necesita mucho más, este en este sentido, y este en el otro, aunque quizá deberíamos incluso, bueno, no creo que haga falta, tener una ruta doble, vamos a poner una parada de autobús y tranvía normalita, de estas por aquí, la podemos poner incluso de fin de, bueno, sí, de fin de, o aquí enfrente incluso, yo creo que va a quedar un poquito mejor, justamente enfrente, aunque haya que cruzar la calle para acceder, lo cual no es muy práctico, pero, me parece más, sinceramente, me parece mucho más elegante, dejarlos justamente en la puerta, sinceramente, ya está, vale, la terminal de tranvía, por supuesto, no es compatible con la de, vamos, de ninguna forma, con la terminal de, no lo voy a decir ahora, ¿verdad? No me va a salir, esto aquí va a tener un conflicto, pues vamos a colocarlo entonces, alineado, a continuación, no te puedes conectar, porque hay un desnivel muy brusco, entiendo, porque tiene conflicto con el aeropuerto, con lo cual deberíamos ponerlo por aquí, pero claro, entiendo que se nos va a quedar un poco, como sobrelevado, con lo cual vamos a cambiar esta calle, vamos a poner más tranvía por ahí encima, tranvía, 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 lo tenemos por aquí, a ver dónde lo encuentro, a ver dónde lo encuentro, vamos a poner, vamos a ver, está un poquito para allá, vale, y lo mejoramos como tranvía, perfecto, ahora ponemos el depósito, ahora sí, verdad, perfecto, aquí, justamente encajado, genial, vamos a crear una línea, como os digo, muy pequeña, que va a consistir básicamente en, vamos a ver, paramos, paramos, y paramos, vale, y ya está, eso es todo, el tranvía va a dar la vuelta ahí, va a girar en un canto de una moneda, no lo hará eso, verdad, no lo harás, espero que no, no deberías, bueno, vamos a verlo, por cierto, norte de Abiliel lo vamos a cancelar, porque esto no funciona así, vale, en Lake Viglio Street, y en este, lo que vamos a hacer, va a ser básicamente descargar todo, bueno, descargar pasajeros, es que no hace falta nada más, o sea, sencillamente hay que ponerlo a funcionar y punto, me gustaría decir, hacer transbordos, o sea, forzarlos a bajar del tren, básicamente sería lo ideal, pero no se les puede forzar a bajar del tranvía, en plan, os bajáis aquí, sabes, no sé, bueno, en fin, no pasa nada, vamos a quedar entonces ese pequeño tranvía, seleccionamos aquí, en la estación de Avilén, y vamos a, este la verdad es que 25 litros por hora, 35 son muy parecidos, 20 personas, 7, da un poquito igual, creo que este de hecho sería más rentable, porque no va a haber casi casi tráfico, pero en fin, es lo que tiene, y ya estaríamos, ya estaríamos, la verdad, un par de ellos, ¿serán necesarios? creo que no, sinceramente, pero bueno, bueno, a partir de aquí enseguida vamos a verlos, como veis, como lo mola, quiero decir, está muy interesante, desde luego las mejores vistas de este juego son, pues eso, a este nivel, cuando miramos de muy muy cerquita, ahí va el tranvía, están súper chulos, la verdad, están muy muy chulos, pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos ahora a poner justamente lo mismo en Stanford, vamos a hacer una pequeña ruta de tranvía, me ha gustado la verdad el seteo ese, sinceramente, así que vamos a seleccionar esto, vamos a cambiar las carreteras, vamos a subirlas de nivel de hecho, esto va a ser de tranvía, hasta que pongamos el depósito más o menos por ahí, y por aquí lo que vamos a hacer, va a ser pasar, parar más o menos en el centro de la ciudad, aproximadamente, cerquita de donde está la parada de autobús, que tampoco es que le para mucho, pero bueno, un par de paradas hacemos por lo menos, y esto pues podría venir por aquí de vuelta, hacia acá, hacia allí y hacia acá, vale, listo, suficiente, como edificio ponemos un almacén, por supuesto, para que esto funcione, lo podemos incluso, yo creo, colocar por aquí, hacer una pequeña curva, verdad, va a ser lo más sencillo, me parece, y ojo, porque pasa en parte por un camino de tierra, eso no está muy bien, la verdad, sinceramente, vamos a intentar conectar esto de vuelta, de aquí hasta allí, puede ser con ese tipo de calle, esto viene para acá, ¿se va a unir el tranvía? no tengo muy claro, sinceramente, este debería mejorar también, evidentemente, debería mejorar un poco, a ver, ¿se une? ¿sí? vale, perfecto, bueno, vamos a cambiar entonces esta carretera, igualmente, vale, mínimo esa, y esta ya que estamos, pues también, ¿no? que menos, vale, suficiente, lo que me llama la atención, es si el tranvía va a dar la vuelta aquí, habrá que hacer una pequeña rotonda, no tengo muy claro, en principio debería, entiendo, hacer una pequeña rotonda, pero quién sabe, como edificios, una pequeña parada de autobús y tranvía, la ponemos por supuesto, en este sentido también, genial, vamos a poner, esta zona como veis, es casi todo trabajadores, con lo cual no interesa mucho, aunque podemos hacer una pequeña paradita, por ejemplo, por aquí, y otra sobre todo, esta zona de autobús, con lo cual debería servirnos también, pero no llega el tranvía hasta tal, bueno, hasta ese punto, pero como vemos aquí, podemos hacer un transbordo muy, muy sencillo, crear una línea nueva, con lo cual, línea nueva, seleccionamos, vienes de aquí, paras aquí, luego aquí, y ya estaríamos, perfecto, ni cargamos ni descargamos, no vamos a forzar nada, vale, que hagan un poco lo que les apetezca, y a ver qué es lo que sale, esta por supuesto, vamos a crear un nuevo vehículo, que va a ser un par de Peter Weiss, de estos, los compramos, y los asignamos a esa nueva línea, que es la línea número 21, bien, va a generar esto de tráfico, en el aeropuerto suficiente, lo dudo, lo dudo muchísimo, pero me apetece muchísimo, tener un avión dando vueltas, un Vickers Victoria, 150 por hora, 8 pasajeros, o bueno, correo puede llevar también, o mercancías básicamente, 10 pasajeros, 2 compartimentos, bueno, menudo lujo, 200 por hora, un Junkers, 52, un mula de carga, básicamente, 137 pasajeros, a ver, esto genera 44.000 de gasto al año, es ridículamente bajo, es que es muy barato, muy muy barato, y una Dornier Mercure, madre mía, un Junkers, es una barbaridad, vale, o sea, no hagáis esto, pero me apetece un montón, así que compramos, o sea, creamos una nueva línea, muy sencilla, que va a ser desde, hasta aquí, hasta allá, bueno, está haciendo también la ruta, ahí está, hace como los circuitos de entrada y salida, lo cual mola bastante, perfecto, maravilloso, bueno, pues ahora clicamos otra vez, en nuestro querido aeropuerto, que es la, este de aquí, avión número 1, a la línea 22, vamos a verlo, que esto hay que verlo en primicia, es que era un avión, súper sencillo, como veis, con la, con las láminas corrugadas, creo que era más la resistencia al fusilaje, entiendo, verdad, bueno, voy a intentar cargar pasajeros, pero claro, aquí no va a haber ni Peter, sí que podemos decir en esa línea, sin embargo, por ejemplo, la línea número 22, que aquí carguemos de todo, esperar carga y esperar carga, vale, a ver si conseguimos, por lo menos, que alguien se suba a nuestro avión, aunque va a ser difícil, porque tiene que venir el tranvía, en principio, traer algún pasajero, en primer lugar, y el tranvía, precisamente rápido, precisamente rápido, no va, podemos acelerar el tiempo un poco, dejarlo correr ligeramente, perfecto, y a ver qué tal marcha, y dentro de un momentito, venimos a ver si estamos viendo algún pasajero, por ejemplo, vamos a comprobar aquí, tenemos algún pasajero en el aeropuerto, lo dudo mucho, vamos a, no deberíamos, porque no hemos traído ningún avión, vamos a ver qué tal está esto, línea número 20, algún pasajero por aquí moviéndose, uno de 20, bien, perfecto, algo es algo, quiero decir, tampoco es que nos quepa mucha más gente, realmente, en el avión que hemos propuesto, y por cierto, aquí tenemos un desnivel, que no he visto yo, pero que genera, pues una zona de aterrizaje, desde luego, complicada, pero bueno, tampoco importa mucho, qué tal está funcionando el resto de línea, vamos a comprobar cómo van las finanzas, estamos ganando dinero en todas, en principio, en la 9 estamos perdiendo pasta, habrá que revisarlo ahora mismo, en la 19 también, es normal, y la 18, a ver un momento, vamos a ver un momento, me está mosqueando esto, Douglas DC3, un pedazo, un Zurich, que es un, vale, 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 tenemos camiones un poquito más rápidos, lo cual está muy bien, pero necesitamos, este ya por ejemplo, este pasajero, necesitamos vagones de mercancías, un poquito más rápidos, para poder cambiar bien nuestra red, ahora mismo, es un poco disfuncional igualmente, este vehículo, en la línea 18, lo que está haciendo ahora mismo, está cargando, este tipo de mercancía, no entiendo muy bien por qué, porque la línea 18, en principio, viene desde aquí, hasta aquí, vale, correcto, tenemos dos líneas superpuestas, vamos a comprobarlo, y la línea 19, que es esta de aquí, vamos a ver exactamente cuál es, quizá tenemos asignados dos trenes, y yo no me he dado cuenta, es posible, no, esta está trayendo, la mercancía está ahí arriba, ¿qué estás llevándote, vaya exactamente, a Fontana, está llevando lo que no es, te estás confundido, yo creo que sí, vamos a configurar esta línea, vamos a decir que en la parte alta de Stanford, tiene que cargar, pero únicamente no tiene que cargar esto, tiene que cargar solamente mercancías, no eso por Dios, y descargar todo, claro, si llevas mercancías de esas encima, ya tardas, puede ser el mismo tren yendo y viniendo, tranquilamente, pero creo que no hace falta, tenemos algún tren bloqueado, que no está avanzando, en principio tenemos este parado aquí, que está esperando una vía libre, exactamente, ¿a quién estás esperando en vía libre? ojo, porque tenemos este, yo creo que va a querer hacer la misma ruta, que este otro, y es donde tenemos el pequeño problema, que aquí no hay un apartadero como tal, entre estas dos zonas, con lo cual, lo creamos enseguida, normalizamos el tiempo, hacemos un pequeño apartadero extra, para esta área de aquí, que de hecho debería venir, yo creo, por la parte de fuera, para no perder tanta velocidad, ojo, porque hemos empezado un poquito antes, vamos a empezar justamente, desde el punto donde toca, que es desde aquí, más o menos, eso es, bueno, perdemos muchísima velocidad, es lo que tiene, más o menos hasta ahí, es un buen tramo para alargar, genial, y hacemos el apartadero este, para que puedan hacerse una espera, en caso de que pase lo que ha pasado ahora, que es que se encuentra cada uno, en una dirección, queriendo ir los dos exactamente, pues al mismo sitio, con lo cual, esta tienes una de salida para acá, y aquí tienes una de entrada, y ya se pueden mover enseguida, comencemos el tiempo, vamos a ver como sale cada uno de su zona, y empiezan a avanzar, ar, vamos, ¿qué estáis esperando exactamente? Ah, están esperando a que pase este otro, no, a este no pueden estar esperando, se está montando aquí un pequeño cirio, este tiene una señal, que limita el paso hasta aquella parte, correcto, en la zona que tenemos disponible, cabe el tren de largo, más que de sobra, en principio, sí, con lo cual debería moverse tranquilamente, este por qué no sale exactamente, de este punto, no entiendo, porque debería ser capaz de incorporarse, a esta otra ruta de aquí, que de hecho está señalizada, vamos a comprobar que esté señalizada, de nuevo, a ver si la estamos liando un montón, he puesto un punto de ruta, en vez de una señal, bien, pues por eso no se está moviendo, a ver, he puesto un punto de ruta, ya se está moviendo enseguida, claro, es que no tenía sentido, ahora sí, perfecto, pues este, he puesto un pequeño punto de ruta, que sí que nos sirve para guiar algunos trenes, pero que tampoco nos interesa por ahora, la verdad, tenemos unas líneas que se gestionan más bien solas, ahora sí que se están moviendo esos dos, ganaremos un poquito de pasta, perfecto, vamos a ver si vemos nuestro avioncillo, volando por ahí, porque no creo que haya cargado, suficientes pasajeros en el aeropuerto, ¿verdad? No, ya se marchó, ¿dónde estará nuestro avión? Vamos a comprobarlo, vehículos, ¿dónde está el avión exactamente? Vamos a ver, este, ¿dónde estás? Volando, qué guapo, va a hacer un montón de orgullo, perdón, la verdad que es una pasada, hombre, ya te digo yo una cosa, aterrizar así, no aterrizas bien, lleva un mal camino, pero bueno, está bastante chulo, la verdad, lleva además 10 pasajeros, o sea que vayan hasta arriba, lo cual es súper interesante, y aquí tenemos 39, madre mía, que necesitamos más aviones, ¡buah, qué giro! Míralo, y entras de la pista, tomando un poquito largo, bueno, las mecánicas así, así, vamos a clonar este avión, porque está funcionando súper bien, la verdad, esperaba un poquito menos de tráfico, de hecho lo que vamos a hacer, va a ser comprar un avión de los nuevos, el nuevo DC-3, este, que además se mantiene con vida, de hecho en algunos países todavía, después de muchísimos años, y lo asignamos a línea 22, ¿puede cargar cuántos pasajeros? 10, exactamente igual que el otro, no son muchos, pero al final va a ser una buena cantidad de gente, vemos salir ese Junkers 52, otra vez lleno hasta arriba, perfecto, hacia el norte de Avilén, y vendremos a salir este otro, con 10 pasajeros más, de hecho aquí siguen quedando, con lo cual debemos poner alguno extra, ¡buah! súper chulos, la verdad, súper chulos, vamos a clonar este vehículo, creo que necesitamos alguno más, porque eso está teniendo un montón de vida, vamos a poner ese avión número 3, a mover más pasajeros, venga, que al final estamos moviendo un montón de gente, es cierto que aquí arriba no van a llegar tantos, por supuesto, porque esta ciudad no tiene tanta vida, Avilén, pero, bueno, tenemos de hecho alguna gente esperando por aquí, tenemos cuánta gente exactamente, 57, ostras, hay un huevo de peña esperando ahí, a ver qué dan las líneas de avión, pierden dinero, imagino que sí, deberían perderlo, bueno, están generando de hecho, una buena frecuencia además, vale, este ya está moviendo un poquito de mercancías, genial, con lo cual la ciudad de Fontana ya creciendo también ligeramente, y Avilén debería crecer también, lo que pasa es que lo tiene complicado, porque no estamos trayendo realmente, pues muchas mercancías, la verdad, ahí viene nuestro avioncito, a punto de entrar en este avión número 2, que es el Junkers, no es un DC-3, a ver cuánto dinero nos genera exactamente, en un solo viaje, perfecto, es tan chulo la verdad, podemos utilizarlos para mover mercancía, pero no son muy rentables, sobre todo porque hay que sobrecargar el espacio aéreo muchísimo, va por la ruta de taxi, descarga esos pasajeros a la terminal, y sigue habiendo 59, con lo cual hay que poner más de esos aviones, habrá que poner una línea importante, vemos un montón de gente queriendo subirse, 318 mil por viaje, este avión está básicamente ganando dinero, a poquito que lo hemos puesto a trabajar, sinceramente, deberíamos de hecho, creo que poner alguno más, porque veo en la ciudad de Stanford, también acumulándose mucha más gente, en esta parada, 42, debemos insistir en poner más aviones, lo cual me mola mucho, vamos a ver, seleccionamos los vehículos, aquí, y clonemos uno de estos DC-3, o pongamos al menos un par de ellos más, son muy baratos además, comparados con el ferrocarril, con lo cual nos compensa muchísimo, así que nada, os voy a dejar yo dando una vueltecilla, con alguno de estos aviones, que vaya volando, sobrevolando la ciudad, por donde sea, no importa mucho, en plan despacito, yo me despido hasta el siguiente capítulo, en el que terminaremos de llevar las materiales que nos faltan, la verdad que este ha sido un poco, pues de deleite, sinceramente, por lo menos para mí, vamos a montarnos en este, Junkers, no, es un DC-3, perfecto, pues en él nos vamos, yo me despido, nos veremos en el siguiente, que sea dentro de un poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto. Junkers,